Si nos preguntamos quién fue la primera persona que nos dio la bienvenida al llegar a este mundo, probablemente muchos dirían que es la madre. Lo cierto es que detrás de cada parto, y antes que nos vea nuestra madre, está un equipo especializado que se encarga de que todo salga bien en ese momento. Los obstetras Hoy, nuestra profesión cumple un rol fundamental en la salud integral de la población, en especial en el cuidado de la salud reproductiva de la mujer, es decir, adolescentes, embarazadas, madres, así como la atención del parto, postparto y al recién nacido. Por ello, destacamos en distintas funciones. Asistencial, donde contribuimos a mejorar la salud sexual y reproductiva de la mujer. Administrativa, donde desempeñamos cargos directivos, asesorías y consultorías. Investigación, donde realizamos soluciones de problemas teóricos y tecnológicos aplicando el método científico. Docencia, donde aportamos en la enseñanza y aprendizaje de nuevos profesionales en todos los niveles educativos. Los obstetras son guardianes de la virtud humana, ángeles guindas que protegen la vida, quienes con poco hacen mucho, dando lo máximo de lo mejor que pueden en la atención de la salud sexual y reproductiva, humanizando la salud de la mujer, el niño por nacer, la familia y la comunidad, contribuyendo para el bienestar de nuestro país en esta pandemia como primera línea. ¡Gracias!